4, 3, 2, 1, adelante. Muy buenos días, aquí estamos todos los que vamos a estar. Pues bienvenidos a la charla sobre piña. La piña es como ustedes saben un producto de los principales de Costa Rica, es controversial, es un producto en el cual Costa Rica es muy competitivo en el mundo produciéndolo, se considera la mejor piña del mundo, sin embargo tiene sus problemitas. Y entonces lo que yo vengo a hablarles un poquito es sobre, un poquito de la historia, no solo de hoy y mañana de la piña, sino un poquito de ayer, porque tenemos que aprender de ayer para llegar a mañana. Mi nombre es Carlos Murillo, soy ingeniero y economista, director de la Universidad de Aerte aquí en Iberia. Como ustedes saben la Universidad de Aerte es una universidad privada, sin fines de lucro, tenemos un campus en Huásimo y otro campus aquí en Iberia que estamos construyendo. Y hemos trabajado en piña desde hace mucho tiempo. Es más, a mí me tocó hacer la primera exportación de piña de la zona atlántica de Costa Rica en 1992. Antes de eso, toda la piña de Costa Rica se producía, ¿alguien sabe dónde? En Buenos Aires. Buenos Aires de Punta Arenas, correcto. Y esa piña de Buenos Aires se producía por una sola compañía, ¿alguien sabe cuál era? Pindeco. Pindeco, que es una compañía de Del Monte y después la compró Doley. Resulta que esa piña que se producía en ese entonces era una piña blanca, no sé si se acuerdan, que nosotros le llamamos champaca, muy ácida, y cuando estaba ácida era ácida, y cuando estaba dulce era dulce, muy dulce. Pero el mercado mundial empezó a cambiar cuando salió un nuevo híbrido de la piña que se llamaba MD2. Pero, ¿quiere decir que entonces nosotros, como en Costa Rica, la piña nunca ha sido de productores nacionales sin que tenga que utilizar un fertilizante ni nada de eso? Ahí vamos, vamos a llegar ahí. La historia nos va llevando de una sola compañía que producía una sola variedad que no se consumía. En Costa Rica consumíamos la piña Montelirio, que era una piñota grandísima que vendían, muy dulce. Pero la champaca de esa piña no se consumía aquí, era para exportación. Y solo beneficiaba a una compañía. Pero cuando la compañía Doley salió con este nuevo híbrido, que es la piña dorada, que hoy ustedes compran en el mercado todo el tiempo, piña amarilla por dentro. Eso fue en el año 90. Ellos se acercaron a nosotros en la EIRS para que probáramos la producción de piña en la zona atlántica. Hasta ese momento ninguna piña, se producía piña en los patios y en las fincas, pero no se producía piña de exportación en la zona atlántica. Y entonces nosotros le prestamos a Doley un pedazo de tierra, como dos hectáreas, para que hiciera una prueba de esta piña MD2. Y resulta que funcionó. Nosotros le pusimos unos técnicos y con ellos averiguamos que funcionó. Y ellos cuando terminaron el ensayo, dijeron como esa es propiedad intelectual de la compañía, ese híbrido, iban a destruir toda la piña para que ellos fuesen los únicos que podían manejar esa nueva semilla. Nosotros los convencimos de que no. De que nosotros creíamos que si ellos iban a hacerse grandes en piña, tenían que ser pequeños y medianos productores los que iban a producir la piña en el Atlántico. Porque ya la tierra no la iban a poder comprar. Ya estaba en manos de pequeños y medianos. Y entonces, a regañadientes, la compañía ha dicho, está bien, les vamos a regalar a ustedes, a la EIRT, la semilla de ese campo experimental, para que ustedes siembren y prueben si un pequeño productor la puede producir. Y fue entonces en el año 91 que sembramos la primera piña. Y en el año 92 hicimos la primera exportación. ¿Y sabe quién lo produjo? Fueron estudiantes de la EIRT. Fueron estudiantes de la universidad los que desarrollaron el paquete tecnológico para esa piña. Y de ahí fue tan exitoso, que cuando recibimos, me acuerdo, estábamos en mi casa allá en Huásimo, yo vivía cuando eso allá en la universidad. Y nos llegó un telegrama, que no era, cuando eso no había fax, ni había internet, ni nada, ni celulares. Decía, de Wilmington Delaware, un contenedor de piña. Fue lo que pudimos mandar. Dijeron, esta es la mejor piña que hemos recibido en la historia de recibir piña de Costa Rica. Claro, eso nos llenó de alegría, porque nosotros sabíamos que sí se podía producir por pequeños y medianos. Y de ahí fue que los mismos estudiantes nuestros, cuando se graduaron, llevaron semilla para sus casas, llevaron a sus fincas, y empezó el auge de la piña en Costa Rica, que fue a partir del año 92. O sea, 25 años, hace 25 años, toda la piña que se exportaba venía de Buenos Aires. Aquí pueden ver que la piña es de nosotros. La piña es originaria de América. Es originaria de la frontera entre Paraguay y Brasil. Esto es una de las piñas primarias. Esto no es piña, es una piñuela. Sin embargo, en Sudamérica la comen. Esta la tomé en Corcovado, ahí entre la montaña. La piña existe, entre el monte. Y esta es la flor de la piña, MD2, la piña amarilla dorada. Algunos datos de la piña interesantes, porque no podemos descartar la piña como un cultivo importante para Costa Rica. Tenemos en Costa Rica más de 85 mil hectáreas de piñas sembradas. Hay más piña que caña. La piña es, entre los productos que generan ingresos, se generan 800 mil, más de 800 mil toneladas de piña al año se exportan. Costa Rica es el exportador de piña número uno del mundo. Para este paisillo chiquitillo. Somos el mayor exportador de piña. No somos el mayor productor, que conste. El mayor productor es Brasil. Produce como cinco veces más que nosotros. Pero son un montón de gente más que nosotros y se la comen toda. Igual con banano. Nosotros somos el tercer exportador mundial de banano, pero no somos el mayor productor. Brasil también es el mayor productor de banano. Y son otros bananos. Los bananos que comen en Brasil son otros bananos. No son los bananos de exportación. Pero es un cultivo muy, muy importante. Además de eso, genera más de 600 millones de dólares de ingresos al país, la piña. Hay un montón de familias. Se estima que hay 25 mil personas directamente involucradas en la producción de piña. Y más de 40 mil adicionales que están involucrados en el transporte, en el manejo, en la siembra de esto, en la siembra del otro. En los hijos, en hacer los trabajos de drenaje, en los equipos, la preparación del suelo. O sea, es una industria que es tamaña y importancia la que tiene para Costa Rica. Además de eso, tiene algunas cosas de conflicto. La piña consume una cantidad grande de pesticidas. Ustedes saben que Costa Rica también es número uno en otra cosa. Además de ser exportador de piña. Y de ser... ¿Pesticidas per cápita? Per cápita y por hectárea. Nosotros consumimos la mayor cantidad de pesticidas por persona. Mujeres, niños, adultos y hombres en el mundo. ¿Alguien me puede decir más o menos cuántos kilos o gramos o toneladas es eso por año? Un patazo, nada. La pregunta es que Costa Rica, siendo el primer consumidor per cápita de pesticidas, ¿cuánto es más o menos lo que nosotros consumimos al año en pesticidas? ¿Un kilo? ¿Diez kilos? A ver, ¿quién da más? Por año o por persona. Y eso cuenta mujeres, hombres, niños y todo, ¿verdad? Per cápita. ¿Lo que consumimos dentro de lo que nos comemos? No, lo que compramos para usar en químicos. No, no los comemos, ya estaríamos muertos. Pero lo que se consume en los cultivos, en las actividades agrícolas. ¿Entonces 100 kilos por persona? ¿50 kilos? 54 kilos. 54 kilos es más de un quintal. O sea, imagínense un quintal, ¿verdad? Si su casa tiene cuatro personas, cuatro quintales en su casa. Eso por año es lo que se compra Costa Rica afuera y produce pesticidas al año. Y mucho de eso se va en las cosas que estamos consumiendo. Además, Costa Rica tiene el segundo lugar del mundo en otra cosa. El segundo lugar tampoco es para menospreciar. El segundo lugar en cáncer gástrico del mundo. Y alguien me decía, y don Carlos, ¿y cómo es? ¿Habrá alguna relación entre ese montón de pesticidas y esa incidencia de cáncer que existe? Yo no he visto los estudios, pero le puedo asegurar que existe alguna correlación entre esas cosas. En piña, 52 kilos por hectárea por año. Es lo que se consume, más o menos. 52 kilos de pesticidas. ¿Qué son pesticidas? Pesticidas son insecticidas. Para matar bichitos. Fungicidas. Para matar honguitos. Nematicidas. Para matar lombricitas en el suelo. Herbicidas. Para matar malas hierbas. Y algunos productos químicos que se usan para protección de la piña una vez que se cosecha. Para que no se pudra en transporte, para que dure más, etc. 52 kilos en promedio por hectárea. Y vea qué cosa, y aquí es donde a mí me asusta. 40% de eso se queda en la piña. Y 60% de eso se va al suelo. Entonces, ¿dónde está el mercado internacional que recibe esta piña? Ellos se están quejando. De hecho, los europeos nos han acusado en las cortes y nos han acusado medio mundo de que Costa Rica es un ogro para consumir venenos y que estamos vendiendo veneno. Muchos de esos químicos tienen la ventaja, si se puede llamar, de que se descomponen con el tiempo. O sea, con el tiempo la planta los descompone en otros compuestos que no son tóxicos. Y entonces yo no estoy diciendo que la piña que usted se come está comiéndose un montón de pesticidas. Pero sí existen químicos que están ahí y uno se los está comiendo. Entonces, este 60% de esos productos se van al agua. Muchos de esos. ¿Por qué las comunidades en San Carlos, allá por la alegría de Siquirres y otros vecinos de nosotros, se quejan de que la piña contamina los ríos y las cuencas? Por eso, porque muchos de esos químicos son los herbicidas, sobre todo. Y ahora va a ver una foto. Vea esa foto que está ahí. ¿Por qué cree que ese suelo está rojo, rojo? Todos los herbicidas. Y la piña usa un herbicida porque la piña dura 16, 18 meses. Usa un herbicida que limpia el suelo por dos años. Y ahí no crece nada, fíjense ahí. Nada. Y entonces, obviamente, para el agricultor es muy conveniente. Pero para el medio ambiente, destruye la biodiversidad y hace otro montón de catástrofes. Además del agua, tiene problemas con las moscas. Cuando usted cosecha una piña, cada una de estas son bromelias, ¿verdad? Las piñas son como las piñuelas que crecen en los árboles. Cada piña pesa un kilo y medio, más o menos. Pero la planta donde creció esa piña, y son 90 mil plantas por hectárea. O el número. Cuando nosotros empezamos en la ERTE, en el 92, eran 55 mil plantas por hectárea. Pero ahora los piñeros están sembrando 90 mil plantas por hectárea. No todos, pero hasta ese número. Entonces, son 90 mil plantas que pesan 10 kilos cada una. Y cuando se corta la piña, se agarran las plantas, las muelen y las meten al suelo. ¿Qué pasa cuando usted mete esa cantidad gigantesca de materia orgánica? ¿Cuántas toneladas es eso? Háganle números. Son 10 por 90. 900 toneladas de materia orgánica en una hectárea. Entonces, hay un montón de bichos, moscas, sobre todo hay unas moscas de esas que muerden. No la mosca doméstica que chupa, sino la mosca que muerde, que es la mosca de los finqueros, que es una plaga. Se llenan de moscas los vecindarios donde se agarra ese material y se incorpora al suelo. Es tal el problema que hay ahorita cuatro distritos en Costa Rica que tienen prohibido incorporar eso al suelo y están en problemas. Cutris, Río Cuarto y otros les prohibieron arrancar esa piña de la manera tradicional para volver a sembrar. O sea, no pueden volver a sembrar piña hasta que se inventen una manera para manejar ese desecho. Ajá. Y además, obviamente, tiene el problema de los pesticidas. A ver. Este aparatito no está funcionando. O sí. Ahí va. Vean. De todo ese montón de hectáreas de piña, ¿dónde estaba la piña antes? Aquí, en Buenos Aires. Vean lo que queda, un poquitillo. No es ni siquiera el 18% en toda esa zona ahí. Aquí empezó y se vino corriendo hacia el norte. Aquí hay tres áreas nuevas que no estaban en este mapa del 2009, que es la zona de Santa Cecilia, Birmania y La Cruz, que está aquí. Esto ya está lleno de piñitas. Hay una zona en Bagaces, para aquellos que son de acá de Guanacaste, entre el río Tenorio y el río Blanco, ya están las primeras piñeras. Usted es Bagaceña. Usted conoce ahí, donde están las tilapias del sol. Ahí al frente, esa es una piñera. Y tiene como cinco años de operar. No le fue muy bien los primeros años, pero ya aprendieron a hacer piña en el trópico seco. Y hay otra más, que es en Chómez. Cuando usted baja a San José, después de que pasan los dinosaurios de Monteverde, al lado derecho va a haber unos edificios gigantes. Eso es de Banacol, una compañía colombiana que siembra piña ahí y le va muy bien. ¿Por qué son piñas del trópico seco? ¿Por qué la piña le va tan bien en la parte seca de Costa Rica? Esto nunca se hubiera creído, dadas las características del cultivo, que la zona seca de Costa Rica iba a ser buena para piña. Por el agua. La piña es una bromelia. Le encanta el agua. Sus raíces no sirven. Son solo para sostenerse. Porque no absorben nutrientes. En la piña se le ponen nutrientes al suelo los primeros cuatro meses. Después es todo foliar. Porque lo chupa por las brácteas. Por donde pega la hoja al tallo, por ahí se chupa todos los nutrientes. Resulta que la luminosidad que tenemos en la zona seca de Costa Rica es excelente. Porque le reduce el ciclo de producción de 16 meses. En las zonas húmedas, nubladas del Atlántico. Se la reduce de 16 hasta 14 meses. Dos meses menos de financiar. Dos meses menos de empleo. Dos meses menos de manejo y trabajo. Y para una empresa, aunque a ustedes no les parezca, dos meses son dos meses. De seguro que no tienen que pagar, etc. Entonces, esta zona a futuro, por aquí va a venir la piña. Tiene unos retos muy especiales. Que ahora vamos a hablar. Entonces, la mayoría de la piña de Costa Rica se produce, yo diría que es ahora el 60%. Está en la zona norte, noroeste. Posiblemente un 25% aquí. Y aquí ha bajado como a un 8%. Bueno, yo soy de la parte de San Carlos y me llama la atención de que siempre hemos hablado de la piña como un producto que desgasta demasiado la tierra. Pues todas esas cosas que usted dice. Y pues todo lo demás. ¿Cuánto dura el suelo, digamos, los nutrientes del suelo para recuperar? Sí, sí, para recuperar. Desde que yo te convence el colegio, todo lo demás era ese montón de piñeras en San Carlos. Y siguen ahí. Y siguen y siguen. Entonces, digamos, yo sé a simple vista que las piñeras, el monocultivo y todo esto es súper devastador para el medio ambiente. Y Máxima ahora hay el cambio climático y todo lo demás. Pero, este, ¿qué realidad tiene esto? Digamos, el desgaste del suelo, los nutrientes. Yo voy a ser muy directo. La piña no desgasta mucho el suelo. De otra manera no estarían ahí las piñeras y piñeras y piñeras y piñeras. Ya las hubieran tenido que quitar porque el suelo no aguanta. Están ahí porque la piña, como les decía, la raíz, la usa sobre todo para sostenerse. No para absorber nutrientes del suelo. Hay que poner unos. El problema de la piña y el suelo son los químicos que se usan en el suelo. ¿Ok? Y no es que ese suelo amarillo que vimos aquí, no es que ese suelo ya no sirva. Es que ahí no hay vida. Ahí ya se murieron los microbios, los insectos, los honguitos, todas las cosas de biodiversidad que ustedes saben. Ya se murieron ahí porque con un herbicida que dura tres años matando cosas. No hay vida si usted quiere sembrar maíz o si usted quiere sembrar frijoles, olvídese de las bacterias nitrificantes de frijol, ya no están ahí. Pero si usted va a sembrar piña, otra vez sí sirve. Porque la piña solo quiere el suelo para sostenerse. Ahora, eso no quiere decir que haya otros daños. La erosión del suelo, imagínese un aguacero, como esos aguacerotes, como dice mi hija. Sí. La deforestación es también, hasta cierto punto, una historia que nos ha metido de susto. Ahí no se, muchos de los piñales no se deforestó nada nuevo. Eran pastos abandonados, si usted conoce bien, que los quitaron y los hicieron de piña. Hay algunos casos, y yo conozco personalmente algunos, donde fueron y quitaron un humedal y quitaron un bosque. Pero ese no es la mayoría de los casos. Costa Rica tiene un montón de tierra abandonada. Vaya usted por la carretera aquí en Guanacaste y verá un montón de tierra. Parece muy linda hoy, que está verde. Pero son tierras abandonadas, de pasto, de jaragua, que no hacen nada. Tenemos que ser muy razonables con este asunto. Hay algunos casos que sí han cometido barbaridades. Igual ocurrió con Banano en su tiempo. Sí. A lo que voy es a la destrucción de los ecosistemas. Ya usted lo respondió de antemano. Y no solo los piñales, sino los bananales. Duele, es doloroso, porque yo amo la montaña y conozco un poquito de Talamanca. Y ando por esos lados, Coden y todos esos lados de las tierras de los nativos. Es una belleza. Y ellos dicen, tienen una frase muy bonita. Donde hay un indio, hay bosque. Y donde hay blancos, lo que hay es monocultivo, desgraciadamente. Bueno, yo conozco muy bien la parte de Huatuzo, de Palenque, Tonjibe, Margarita, el Sol, y eso ya no hay bosque ahí. Ahí queda algo de bosque. Pero el punto, usted tiene razón. Nosotros tenemos que tener un buen balance entre lo que es cultivos, porque en el bosque no vive mucha gente. Entre lo que es cultivo y lo que es protección. Y Costa Rica tiene el mejor balance del mundo. Tenemos treinta y pico por ciento del territorio protegido en zonas de protección. Ahora, tenemos solo el ocho por ciento del territorio costarricense es agrícola. Vea qué ironía. Y tenemos mucho más en agricultura. Tenemos con café las lomas más altas ahí de poas y unos riscos llenos de café. En Puriscal siembran maíz con flecha allá de una loma a la otra. Y eso no está bien. Pero sí, el reto para un país, el desarrollo como nosotros, es que tenemos que tener cultivos que generen riqueza, para que generen empleo, para que generen bienestar. Y tenemos que tener protección para los ecosistemas. Pues ahora vamos a ver al final que hay esperanza. Hay muchos ya que están haciendo las cosas mucho mejor. Bueno, entonces pasamos a este. Vea qué interesante cómo el impacto de la piña. Estos son los índices económicos de distritos piñeros. Cuando la línea va más afuera, quiere decir que hay mejor situación. Entonces, la línea azul externa es el índice de empleo. Vea que donde está más gordita la línea es en los cantones de San Carlos. ¿Por qué en San Carlos hay mejores indicadores en piña que, por ejemplo, en Buenos Aires, que está por aquí, o Pacuarito, allá por Limón? Porque en San Carlos son un montón de pequeños y medianos productores. Si usted que es de San Carlos me puede decir. Muchos de los finqueros tienen dos hectáreas de piña, tres hectáreas de piña. Ahí no está Pindeco, ni está Del Monte, ni está Dole. Hay empresas grandes, desde luego, y tienen que haberlas, porque ellas son las que le compran a los pequeños para exportar. Para un pequeñito es imposible exportar. Se lo digo porque nosotros éramos pequeñitos y fue todo un problema exportar, porque primero los hay que conocer bien y hay que tener contactos y es riesgoso. Si un contenedor de piña se le echa a perder y a nosotros se nos perdió un contenedor porque encontraron semillas de pasto en las prácticas de la piña. Y entonces agarraron el contenedor y lo tiraron al mar en Miami y aquí usted no vuelve a traer piña porque viene o con cochinilla o viene con semillas de algo. Y el sistema sanitario de Estados Unidos y Europa son críticos. Yo exporté jengibre por siete años a Holanda e igual me pasó con jengibre. Cuando usted está metido en exportación y es pequeñito, se lleva un golpe y no lo aguanta. Entonces son empresas grandes las que hacen porque ellos tienen oficinas allá y tienen inspectores allá y se echan el pleito allá y le ponen abogados allá. Y entonces el pequeñito que es lo que hace en San Carlos y ahí en Catira y todo, es que le vende a uno grande para que ellos no tengan el riesgo. Y por dicha que existe eso, porque si no, solo serían empresas grandes exportando, que tampoco nos sirve. Pero esto lo que ilustra es de que a pesar de que hay empleo, a pesar de que hay generación económica, tenemos un problema de que hay un desarrollo muy desequilibrado entre los diferentes distritos. Y yo le echo la culpa a eso a los trabajadores inmigrantes. En San Carlos, a pesar de que hay muchos inmigrantes, son los propietarios de la finca, son parceleros, por ejemplo en Catira, parcelitas de 5 hectáreas, son los parceleros los que trabajan la tierra. En Buenos Aires, que por aquí está Buenos Aires, no son parceleros, son gente que viene de afuera a trabajar ahí. Y ellos nunca compran casa, el índice de vivienda, que es ese rojo, es bajo, no compran casa, compran chunches para la casa, pero no compran casa, no se hacen propietarios, y algunos ni siquiera se hacen ciudadanos. Y entonces, hay una desigualdad, y eso es algo que está más del lado político migratorio, que del lado agrícola. Ahora, ¿quiénes de ustedes saben cómo sembrar una piña? Levanten la mano, ¿han sembrado una piña alguna vez? Sí. Usted la sembró con corona, ok. Pero también hay hijos, ¿verdad? Como cierto, echan un hijito por el lado, y usted ese hijito lo deja que se haga grande, más grandecito, y lo arranca y lo siembra. Ahora, en piña no es cuestión de sembrar, hay que buscar un terreno, es lo que decía el compañero. El terreno para piña tiene que ser drenado, la piña se ahoga en una inundación, tres días de inundación y se muere la mata, igual que en la mata de banano, tres, cuatro días de inundación, nosotros exportamos mucho banano en la ERT, y cuando viene un temporal de esos de limón, tenemos que andar en carreras para abrir canales y todo, porque si pasa más de tres días inundado el banano, se pudre la planta, a la piña le pasa igual. Entonces. ¿Y cómo tiene, digamos, un terreno plano? Sí. ¿Y aquella inundación real, todos los tres días lo viendo, ¿cómo lo drena? ¿Una un terreno plano, cómo hace para abrilano? Lo primero que hay que hacer es prevenir. Si usted va a sembrar piña, tiene que hacer canales de drenaje, y entonces, mucha de la destrucción que ustedes han visto en los campos de piña, en la zona norte, son esos drenajes que hacen hondos, y sacan tierra y la tiran, porque ellos tienen que preparar el terreno para el peor escenario, que es que es... ¿Cuál? Ah, bueno, sí, ese canal que se taponeó, porque, sí, aguas de la piñera. Bueno, pero es que está para que en Santa Rosa, que no se tiene más de la piña, ¿cuál es que es demasiado irregular? ¿En muchos planes también han dado éxito? Sí. Cuando es demasiado irregular, tiene la desventaja que causa más erosión. Cuando es más plano, hay menos erosión, pero hay más inundación. Entonces, los terrenos ideales para piña son terrenos ondulados, no muy, no muy, digamos, parados, abruptos, y que tengan un suelo que sea un buen suelo para drenaje. Ese suelo rojo que vimos ahí es excelente para drenaje. No es muy fértil. Si usted va a decir, General y Buenos Aires, se da cuenta que el suelo ahí es más rojo que eso. No es muy fértil, pero como les decía, ¿qué importa? Si la piña no le está sacando muchos nutrientes al suelo, pero es muy bueno para drenaje. Y entonces, hay que buscar el lugar ideal. La zona norte de Costa Rica, en su mayoría, tiene una gran proporción de suelos que antes eran solo buenos para pastos, y ahora son de piña. Todas esas zonas onduladas de San Carlos, ahí lo que había era pasta, porque usted no podría sembrar frijoles ni otra cosa ahí, no había un cultivo que se adaptara bien. Entonces, la piña vino a llenar un nicho ahí de una disponibilidad de tierra. El problema es que si hacen drenajes excesivos, van a causar problemas a largo plazo. Y si usan muchos químicos excesivos, herbicidas sobre todo, van a causar mucha erosión. Luego... ¿Cuánto tiempo tarda suelo en recuperarse después de que deje de sembrar piña? Ah, después de que usted deja sembrar piña, tiene que darle 3, 4 años más para que empiece a recuperarse. ¿Para pasto, por ejemplo, otra vez? Bueno, el pasto y la piña son muy compatibles, y usted puede sembrar pasto casi de inmediato, pero si usted va a sembrar algo de hoja ancha, va a tener que esperar 3 o 4 años por el efecto residual de muchos de los herbicidas. Ahora, hoy día, mucha gente no está usando ya herbicidas. Lo que está usando es una cobertura plástica. No sé si ustedes han visto. Que le ponen a la cama un plástico negro y en medio del plástico siembran la piña. Entonces, no ocupan herbicidas. Porque ya ese plástico, la luz no permite entrar la luz y entonces no hay malezas que crecen ahí. ¿Y por qué la maleza es tanto problema? Como les decía, por la maleza le rechazan un contenedor perfectamente bueno de piña y se lo tiran al mar. Porque la semillita, por ejemplo, a nosotros fue una semillita de viboriana que encontraron en unas cuantas cajas de piña y por esas semillitas de viboriana que iban metiditas ahí en las hojillas, en las florcitas, en las brácteas de la piña, rechazaron todo. ¿Y ahora que cae esa serpiente allá en un pavo, en un pavo, en un pavo? Bueno, es una serpiente raro, pero la maleza es mucho más común. Ahora, la otra cosa que aparece de vez en cuando es cocaína, ¿verdad? Porque los piñeros, algunos se han vuelto muy expertos en meter gato por liebre. Pero, en general, ¿qué es lo que le rechazan a usted un contenedor en el puerto de entrada de Estados Unidos a Europa? Malezas, cochinillas, que son insectos, y otros huevos y tipos de insectos que van a piña. Entonces, si usted puede producir una piña que no tenga eso, puede asegurarse que la puede vender. Ahora, es un reto muy grande, porque lo que requiere es muchísimo cuidado de mucha inversión. Otro punto aquí, la semilla, les decía, la semilla hay que hacerle un tratamiento. La semilla de piña, hay que agarrar los hijos, o la corona, la corona no la usan los piñeros porque tarda mucho. Ustedes se dan cuenta cuánto tiene su coronita creciendo ya. y la cosechó a los 20 años, una cosa así. Correcto. Sí, está muy linda ahí. Correcto. Porque la corona es otro tipo de fisiología, crece más lento, no echa raíz, etc. Y hay que hacer, la fertilización foliar es crítica para la corona. Entonces, si usted nunca le echó abonito foliar ahí, no hay que hacer. Sí, eso lo pararon porque ahí está en una zona de humedales. Entonces, cuando usted tiene los híjitos, los tiene que tratar con químicos, etc. Ahora ya hay muchos productos que se usan. ¿Cómo estoy de tiempo? Ay, ay, ay. Voy a ir soplado. Aquí, yo voy a pasar esto muy rápido, pero aquí están todos los pasos para producir piña. El terreno, la semilla, preparación del terreno, los drenajes, tratamiento de la semilla, manejo de las plagas, fertilizantes, etc. Y aquí la otra parte, control de malezas, inducción. La piña no florece naturalmente toda junta. Si usted tiene 90 mil plantas en una hectárea, si usted la deja a floración natural, al igual que los mangos, van a echar flores una fecha, otra fecha, lo que se hace es que se induce la floración, se usa carburo normalmente, o de tren, un gas, para que la piña toda florezca a la vez y sea más barato cosecharla. Entonces, eso, pero eso se hace con un sistema natural. La cosecha, esta es una máquina cosechadora de piña, por ejemplo. Vea que aquí, esta es una máquina para hacer las aspersiones en piña. Esta es para cosechar. Es un brazo y la gente va poniendo la piña en un brazo transportador. Y ahí la van clasificando. Y de ahí se pasa a la planta donde se empaca, se transporta. Y también de ahí va la exportación. La gran mayoría de la piña de Costa Rica se vende fresca. La piña procesada, enlatada, en jugos, en conservas, etc., el monopolio lo tiene Tailandia, Vietnam y el sudeste asiático. Ellos son número uno en eso. Es la misma piña, pero ellos la procesan. Costa Rica tiene un gran reto por delante. Es de que el mercado y el mundo está cambiando. El cambio climático, como ya alguien mencionó, está haciendo que las cosas cambien. Va a hacer que la producción de piña se va a venir para los trópicos secos. Porque se hace más rápido. Es más económica. Y además de eso, la luminosidad es tal que permite a la piña crecer y tener una dulzura mucho más alta. Tiene otros problemas. El problema es de que se quema, se broncea demasiado la piña, sobre todo cuando hay floración. Las flores se queman y se deforma la piña cuando ya se hace grande. Una florcita que se… Usted sabe que la piña es una flor compuesta, ¿no? Son cientos de florcitas que se juntan todas. Los ovarios se coalescen en uno solo. Y entonces, si uno de ellos se quemó y le agarró cáncer, para ponerle un nombre, entonces cuando esa piña se hace grande, va a quedarle un huequito ahí. Es una deformación y eso no se puede exportar. Si a la coronita de la piña se deformó y salieron dos en vez de una, ya tampoco se puede exportar. Y así, si es eso muy peludo, así como el pelo mío, o muy chiquitillo el pelo, tampoco se puede exportar. Entonces, toda la piña que comemos en Costa Rica es rechazo. La mejor piña no la comemos aquí. ¿Perdón? Sí. Es buena piña. Es como el banano de rechazo. Nosotros, el 30% del banano nuestro era rechazo, hasta que decidimos cambiar las reglas del juego y ahora no tenemos, tenemos cero rechazo en la AERC. Igual con la piña, tenemos que descubrir cómo tener cero rechazo. Y ahora vamos a ver cómo se puede hacer. Entonces, ¿cómo está cambiando o mañana? ¿Qué es lo que nos están pidiendo hoy para piña? Y no solo piña, esto se podría decir que es para casi todos los productos agrícolas que estamos exportando, que el producto tiene que ser sano. ¿Qué quiere decir sano? Con cero químicos, no necesariamente. Hay normas, hay contenidos mínimos y máximos que se permite de ciertos compuestos. Y cuando un contenedor de piña llega a Wilmington, o llega a Florida, o llega a Houston, van a sacar muestras de esa piña y van a pasarlo por un laboratorio y van a decir, sí, está dentro lo permitido o no, tiene demasiado, qué sé yo, cloro, o tiene demasiado esto y eso va atrás. O si le encontraron semillitas o bichitos, lo que sea. Luego, trazabilidad. Ahora, les voy a contar la historia de México y la papaya. Hace dos meses se dio una incidencia de salmonella. Salmonella es una bacteria que causa problemas estomacales serios en Estados Unidos y la persiguieron a una salmonella que venía en papaya, venía de Campeche, México, de Yucatán. Bueno, resulta que pasó una vez, le hicieron a México una advertencia de que cuidado, tenemos salmonella en su papaya. Y un mes después, hace como un mes, volvió a aparecer otra y Estados Unidos le dijo, se cierran las puertas para la papaya mexicana, toda. No pueden vender una sola papaya más de México. Posiblemente culpa de uno o culpa de varios, yo creo que es culpa del agua. En México, las aguas son aguas subterráneas de cenotes que están en una zona muy calcárea y entonces el agua en algunos de esos cenotes que son como ríos subterráneos está contaminada y usan esa agua para regar y para lavar y resulta que si tienes salmonella no hay quite. Entonces, ¿cómo logran saber quién es el productor? Y ellos saben quién es el que empacó la papaya porque tiene que haber trazabilidad. Los ganaderos de Guanacaste están todos preocupados porque ahora nos exigen tener trazabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si un viejillo allá en Omaha, Nebraska, se come un bistec, ese bistec ellos tienen que ser capaces de perseguirlo hasta el productor, hasta la madre de ese ternero y hasta la finca donde ese ternero creció. Eso se llama trazabilidad. Y eso ya es una exigencia de mercado que está entrando cada vez más en todos los productos. Calidad y conveniencia. Sí, una pregunta, yo y mi nombre. No, bueno. La mayoría de los productos antes, por ejemplo, usted mandaba un producto que la yuca, para un ejemplo de conveniencia. Nosotros antes exportábamos yuca, es más, el primer embarque de piña de la AER lo hicimos de una planta de yuca porque no había plantas empacadoras de piña en ese entonces, en el 92. Este, la yuca iba entera, con toda, casi con la tierra se le trataba de lavar toda la tierrilla. Después inventamos ponerle cera o ponerle parafina, ¿verdad? Pero cuando esa yuca llegaba a Estados Unidos resulta que la señora gringa con aquel pedazo, aquel trozo de raíz ahí no sabía qué hacer, ¿cómo se pela eso? Entonces, muchos lo compraban y nunca lo usaban porque no sabían cómo, lo cocinaban con todo y cáscara y hacían cualquier barbaridad. Sí, pues ese es un cultivo cultural. Entonces, fue cuando inventamos mandar la piña pelada y congelada. Es más, hoy día usted las compra en el súper aquí, pelada y congelada. ¿Por qué? Por conveniencia. La conveniencia le abre el mercado a un montón de productos que antes no tenía mercado. La responsabilidad social. Hoy día, si usted, si la empresa suya, para entrar a Europa, hay un sello que se llama Global Gap. Es una certificación que es exigida para cualquier exportador que va a exportar en Europa. Cualquier piñero que va a vender en Europa tiene que tener el sello Global Gap. ¿Qué es ese sello? Es un sello, una certificación de una entidad europea que dice que esa empresa cumple con las leyes sociales, que paga los seguros, que trata a la gente bien, que no tiene esclavos, que no tiene chiquillos menores de 14 años, etcétera, etcétera. Porque ahora hay normas para todo. Hay gente que abusa y hay gente que no las cumple y esos son los casos horrendos que oímos en los medios de comunicación, pero esos son la excepción. La gran mayoría tiene que cumplir con esas normas. Además de eso, mucho del énfasis del consumo es consumamos lo que se produce localmente. ¿Por qué? Porque el costo de transportar una uva desde Chile hasta aquí o una manzana desde allá o un aguacate de Israel hasta aquí o de México hasta aquí, eso hace que el costo ambiental sea muy alto. Entonces hay un énfasis grande de que se consuma localmente y también de que sea de una marca reconocida. Nosotros exportamos banano, ahora estamos exportando piña, pero ya no fresca, sino deshidratada. Y resulta que cuando usted dice marca Earth en Estados Unidos, todo mundo dice está bien y le encanta, porque saben que nosotros las ganancias de esos negocios los usamos para dar becas a estudiantes pobres, que usamos eso para el desarrollo comunitario, que usamos eso para dar bienestar a donde estamos. Y entonces si usted tiene una marca reconocida y respetada, le va a ayudar muchísimo a vender. Costa Rica tiene una marca muy buena y muy respetada en el mundo. Nosotros invertimos en este país casi 20 millones de dólares al año en hacer promoción de Costa Rica verde y ambiental y toda la cosa. Pero tenemos unas manchitas negras en la cara por algunos lados. Pero esa marca, este país, se ha usado mucho para turismo. En agricultura y en productos naturales no la hemos usado casi para nada. Y eso es algo que nos queda por hacer. ¿Deberíamos tener una potencia de producción orgánica? Claro, y ahí es donde… Y esto me leyó la presentación. Bien. ¿Es una vez usted, doctor, digamos, con todas las experiencias que tiene el mercado internacional, ¿hasta dónde es factible producir orgánicamente? No solo es factible. Es imperativo que produzcamos orgánico. Y ahora le voy a… aquí no voy a entrar a cambio climático, se nos va un gran rato y ese es uno de los temas que a mí me encanta. Aquí está mi amigo, Pedro, sabe que… No, ya estamos por el tiempo. Sí, por eso… En 10 minutos tiene que empezar el horno de exposición. Ok, 10 minutos usted me echa. ¿Quién se come la piña? Vea qué interesante. ¿Quién se come la piña es… ¿A dónde se van las ganancias de la piña? Vea lo que reciben los trabajadores. Vea lo que reciben los empresarios. Los doy de la finca y la tierra. Vea lo que reciben la multinacional, que son los que embarcan, transportan y mueven la piña. Y vea lo que reciben los supermercados. Aquí estamos hablando de un 80% casi que nosotros no recibimos. Entonces, cuando yo veo la piña, yo veo que todo esto tenemos que hacer esto más grande y esto más chico. ¿Cómo lo hacemos? Es el presidente Obama. ¿Ustedes saben de qué se ha hecho esa camisa? De piña, de hojas de piña. Les decía que tenemos un problema grandísimo con los desechos de las plantas de la piña. Qué brutos que somos. Hacer camisas, hacer fibras, hacer los empaques de los huevos con fibra de piña. Si tenemos 900 toneladas de material vegetativo que está ahí en el suelo y nos causan moscas y nos causa toda clase de problemas, ¿por qué no montar una industria para hacer textiles? Eso se llama piña tex. Y es solo la Filipina sabe cómo hacer eso. Pero ya estamos averiguando cómo es. ¿Tiene que ser un proceso más milagro? No, no, muy diferente. Pero ya, después le cuento, ya estamos trabajando en montar la primera planta piloto para hacer fibra de piña. Yo lo que me pregunto es, si yo quiero comer piña que no lleve... Compre la orgánica. ¿Perdón? Compre orgánica, esa es la única. ¿Y el crey de zanahoria? No, la ven, no, no. Pero hay, yo le voy a decir, yo compro todas las verduras y la piña no es la peor. Las papas, los tomates. Yo produje tomate de 7 años y le echamos 3 veces por semana, le echamos veneno a los tomates. Este, la zanahoria, todo lo que viene del lado de Cot y Cuircot de Cartago, eso es lo más contaminado que hay en este país. Así que no coman ni brócoli ni nada, es cómpralo orgánico. Lo peor de la revolución, menos de los tomates. Sí. Déjenme terminar y ya seguimos. Vea, lo que yo voy es que tenemos... Hay muchas cosas nuevas que están pasando en piña. Vea la nueva piña, hace un mes la autorizaron. ¿De qué? La nueva piña. Es rosada por dentro. Es una... Porque el mercado quiere una piña diferente, ya no es amarilla, sino rosada y casi roja por dentro. Hay piña chiquitica, una piña para una sola persona. Para los milenios que viven solitos, se comen una sola piña. Y hay una tendencia en los mercados a que tenemos que buscar en Costa Rica, cómo vamos nosotros a evolucionar el negocio de la piña. Para seguir siendo competitivos y aprovechar todo lo que hemos aprendido en ese tiempo. Porque hemos aprendido mucho. Por ejemplo, ahorita, les decía que nosotros nos salimos de la piña fresca y estamos metidos más en piña deshidratada. ¿Por qué? Porque nuestro cliente que se llama Whole Foods, que lo acaba de comprar Amazon, acaba de comprar Whole Foods, nos pidió que eso es lo que el mercado se veía más ágil para ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que darle, para cambiar esta ecuación, tenemos que darle valor agregado a nuestra piña. No podemos seguir vendiendo postres frescos, perecederos, que no nos pagan más que ese poquitillo. Tenemos que dar valor agregado para crear empleo de alta calidad. Y ustedes que están enseñando, los muchachos y las muchachas, tenemos que darles para que ellos puedan hacer eso. Vean qué lindo el vino de piña. El vino, la piña, hace uno de los mejores vinos del mundo. Hace la kombucha, que son las chichas de mi abuela, que agarraba las cáscaras de piña y las hacía en chichas riquísimas. Eso se vende como loco, porque es un probiótico, tiene productos naturales. Entonces, el futuro es orgánico. El futuro es alta densidad, es protegido de los bichos para no usar químicos, es sin moscas, es una valoración de las fibras, es equipos eléctricos y no tractores de diésel, sino biodiésel. Todas estas son las cosas que para el futuro tenemos que hacer para obtener un mañana en la piña. Si no, vamos a tener, a seguir con los mismos problemas que tenemos hasta hoy. Les quiero mostrar aquí un pequeño, un videíto de una familia en San Carlos. que está haciendo eso. Disculpo. No, este, se suponía que tenía que salir a las 11 de 45 minutos. No, terminamos de nada. Si. Perdón, no soy yo, pero es el... Desculpe, pero no nos va a dar más tiempo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.